Vale Se ha quedado tío esto Vámonos A partir de ahora Hostia, se le ha roto el cuello ¿Qué le pasa? Ya no es un lobo, es un... ¡Niño! Bueno, también te digo No me afecta mucho La pérdida tan de puta mierda Que nos han hecho de vida Ok Uhhh Aaaaaaam ¡Aaah! ¿Para cuánto duran los días en Skyrim? ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué coño? ¿Dónde estoy yendo? Me voy a arrepentir de haber entrado aquí, ¿o qué? ¡Eh! ¡Que me ha atajado una rata! Mira, me va a pillar un arco ya... ¡Aaah! 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 Que encima va a ser buena para... Para subir un poco de nivel. Hostia, pues Hostia, pues movida Vale, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Todavía es la experiencia de utilizar el arco No Muy majos por eso de enfriarme Sé que hace calor y tal Pero No hay dos caminos No Vale Yo sigo sin saber Donde cojones estamos yendo No 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 Todos los caminos llevan a Roma Claro Eso dicen, ¿no? Solo que el caso En este caso Roma suena como mecánico Y eso me raya Vamos con el nivel 60 de una mano Vale, vale, vale Joder Vale Ahora puedo, por favor Hacer lo que En teoría Estaba haciendo Gracias Ok O sea Las cosas como son Aquí los malos estamos yendo nosotros Estamos yendo a su casa A matarlos a todos ¿Qué? ¿Qué? Hola Pero es verdad No me siento orgulloso Pero es verdad Ahí está No me siento orgulloso No me siento orgulloso No me siento orgulloso Tío, esta zona mola un montón Tío, esta zona mola, esta zona mola Tío, esta zona mola, esta zona mola Voy a guardar por si acaso 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 No 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 Cúrate No 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 rollo el vampirismo ahora porque solamente he contraído rollo el vampirismo chiquito literalmente